Navimal, Ricky Edit Ricardo Edición Ricardo Edición Oh, oh, oh Ya llega el fresquito, ya llega la Navidad Calcetines y pijamas de pelito voy a comprar No es que haga más frío, no te vas a congelar Pero luego la factura no la pagaba el taso No, no como que siempre Ricky tiene como un veje muy auténtico suyo Nanananana, ¿sabes? Siempre tiene como esa melodía de Nanananana, 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 tan cual, siempre, siempre Pilla una mantita y pon el móvil a cargar Va a subir 40 stories cuando nieve en tu ciudad Si vives en Morcia igual no puedes vacilar Pero tendrás batería para jugar al Clash Royale Santa Claus ya viene Ojo, 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 ahí el, el, el guiño del, de la vaina, ¿no? Del, jo, 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 del rey Si vives en Morcia igual no puedes vacilar Pero tendrás batería para jugar al Clash Royale Santa Claus ya viene La Play 5 tiene Si no le conviene Va a traerte un pedazo Yo no sé por qué haces estas canciones tan memeables el Ricky, bro Ya no hay tantas restricciones Pasaporte COVID Yo he hecho un cable en la cocina preparando bien la masa Mientras intento explicarle a mi madre un meme de WhatsApp He escuchado en las noticias que va a haber Sufrí un paro cardíaco Pensaba me iban a banear Pero un apagón Tan solo espero que el Biza saque una última sesión Mientras queden bolborones, mantecados y turrón Me la suda un poco lo que diga la televisión Los reyes ya vienen La Nintendo tiene Si no les conviene Te traerán un pedo Queño te pille encima para ti Si te han quedado cinco ¿De qué vas listillo? Ahora por partillo Te vas pa'l pasillo Controla resaca Y no hay voz que alfantillo Está chulo, está divertido Que la Navidad es pa' estar feliz Que la Navidad es pa' estar feliz Que la Navidad es pa' estar feliz Y si no te traen regalos Pues no pasa nada yo estaré en Twitch Pues no pasa nada yo estaré en Twitch Y si no te gusta está pa' ti Está chulo, está, 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 está chulo Sígueme en TikTok Y también en Instagram Bueno, encima se metáis su pool, eh Bueno, es que no sigo lo que rima con Twitter Sígueme ahí también si tienes Twitter, Ike, como Iker En el pique No eres pique Pero no eres saquilo ni lo que Bueno, no te faltan barras, Ricky Está molado Y suscríbete Bueno, ya que estoy Dame el Twitch Prime también Dame el Twitch a mí No se lo des a Ricardo Ediciones Nada más Hasta aquí Navimal O sea, para hacer la barra de Navidad Navimal Sí, pero para rimar Twitter No, ¿no? Bueno, pues ponme un 6, un 7 En fin, nada más Esta ha sido mi reacción del tema El nuevo de Ricky Edit Navimal Si te ha gustado pues deja un like Comenta, suscríbete Vente a Twitch A tirarme el problema a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Chau Chau